Con la participación de ocho parejas de la rama femenil, comenzó la actividad del torneo de voleibol de playa 2015 que se celebra en la cancha de Riveras de la Toyac. Queda señalar que este evento se realizó con miras a la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2015 que se celebrará el próximo fin de semana en la capital oaxaqueña. La presidenta de la Asociación de Voleibol de Oaxaca, Carolina Olmos Rivera, mencionó que en este certamen las parejas participaron en la categoría libre. Al término del torneo de voleibol 2015, se premiará con $2,000 a la pareja que ocupe el primer lugar, así como $1,000 a la dupla que ocupe la segunda posición y un balón al equipo que se apodere del tercer sitio. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.